¿Qué pasa con el Real Madrid de Zidane? Un equipo que se ha visto lleno de dudas, sobre todo en la defensa, que todavía sus grandes fichajes no han podido rendir. Ni Jovic, ni Hazard, ni Mendy. También han sufrido lesiones inesperadas e inoportunas durante la pretemporada. Sufrieron goleadas, no se encuentran todavía sobre el terreno de juego. ¿Qué ocurre con el proyecto de renovación de Zidane Zidane? Bueno, aquí vamos a intentar analizar qué es lo que ocurre en la Casa Blanca y con el retorno de Zidane Zidane. Cuando Zidane Zidane fue anunciado por Valentino Pérez como nuevo entrenador del Real Madrid en la temporada anterior, después de fracasar con Julen Lopetegui y Santiago El Indicito Solari, no llegó Zidane con la misión de igualar o de rebasar todo lo que hizo en su primera etapa, en dos años y medio, sino que más bien de intentar que el río volviera a su cauce, que intentara un plan renovación en el plantel, de que el equipo volviera a competir, de que volviera a tener una identidad de juego y volviera a ser lo que fue bajo su dirección técnica. Resulta que en la pretemporada del Real Madrid ha sido todo lo contrario. Sigue teniendo problemas serios en la defensa, no encuentra todavía ese enlace entre la mitad de la cancha y los delanteros para anotar. Sus grandes fichajes todavía no han rendido durante la pretemporada y ya muchos madridistas están alarmados. Es cierto, sí, que es la pretemporada, pero este plan renovación todavía se ve muy jojoto, como diríamos acá en Venezuela. Ni Eden Hazard, ni Ferland Mendy, ni Luka Jovic han podido cuajar todavía en el planteamiento de Zinadín Zidane. Lo primero que hizo Zinadín Zidane al empezar esta nueva temporada fue vender a Marco Llorente, fue vender a Ceballos, fue ceder a algunos jugadores porque no contaba con ellos. Llegaron otro tipo de jugadores también, como Rodrigo, como el japonés Takekubo. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto estos jugadores van a ser protagonistas durante la temporada con Zinadín Zidane. Porque da la sensación, y esto parece una retórica, de que los jugadores que jugaban parecido a lo que practicaba Zidane cuando era futbolista, pues al entrenador francés no le gusta. Jugadores como James, como Isco, que todavía no le da esa confianza total. Bueno, esos jugadores, esos 10, esos jugadores enlaces que jugaban a lo que jugaba Zidane, pues Zidane no todavía termina de darle esa confianza. Siempre he tenido esta opinión sobre Zinadín Zidane, y es que todavía le falta muchísimo para terminar de ser un entrenador no exitoso. Porque imagínate, un entrenador que ganó tres Champions consecutivas. Pero sí, este entrenador llegó al Real Madrid, a un equipo talentoso, que tenía jugadores en su máximo nivel, como Luka Modric, Sergio Ramos y Marcelo, y tenía a Cristiano Ronaldo en un momento envidiable. Ahora, sin Cristiano Ronaldo se le presenta un reto muy fuerte y bonito también para el entrenador francés, y es de armar un proyecto ganador desde cero, desde sus decisiones. Porque cuando él llegó al Real Madrid y el equipo estaba prácticamente armado, muy poco se tocó ese equipo. Ahora le toca mover la pizarra, no solamente ganar con motivación, porque creo que así fue que llegó Zidane cuando llegó al Real Madrid. Llegó un plantel que solamente necesitaba a alguien que con su mera presencia y carisma, como la que tenía Zinadín Zidane, pues motivara a los demás jugadores a competir y ganar. Recuerdo que hubo temporadas donde el Real Madrid la pasaba mal en Copa del Rey y en la Liga, pero el equipo en Champions sacaba ese gen competitivo. Ahora, repito, sin Cristiano Ronaldo, pero con Eden Hazard y otros protagonistas, Zinadín Zidane debe demostrar que esas tres Champions que ganó no fueron casualidad. Yo sí creo que el artífice de esas tres Champions no fue Zinadín Zidane, sino fue Cristiano Ronaldo, porque es un jugador que en los momentos clave era el que siempre aparecía, daba un paso al frente. Y que bueno, que también estaba rodeado, es verdad, de jugadores como Sergio Ramos que marcó en momentos especiales, de jugadores como Marcelo, Gareth Bale en la primera temporada, con Zidane también marcó en la final de Milán, mejor dicho, asistió. Y bueno, el Real Madrid se le presenta un reto bastante bonito ahora, sobre todo a su entrenador, tiene que devolver alegrías a una afición que fue bastante golpeada la temporada anterior, donde se fueron en blanco, donde bueno, sí, ganaron el Mundial de Clubes, pero que todavía, desde que llegó Zidane a la Casa Blanca, no han podido ilbanar una racha de triunfos, de idear un equipo ganador. Llegaron algunos jugadores, hay que esperar qué va a pasar con Gareth Bale, hay que esperar qué va a ocurrir con James Rodríguez. La lesión de Marco Asensio capaz le dé ahora una posibilidad al colombiano de quedarse con el primer equipo, pero para nadie es un secreto, que si nada, en Zidane no gusta, no le gusta al jugador colombiano, al jugador que viene desde el Bayern Munich y que tuvo una gran Copa América, pero como decía antes, parece que a Zidane no le gustan este tipo de jugadores que muevan el balón y que sean enganches y enlaces con los delanteros, sino más bien le gusta jugar con tres en el medio y dos jugadores por fuera que acompañen al delantero. Todavía queda pretemporada, todavía queda tiempo para que Zidane encuentre el camino, encuentre el rumbo definitivo, capaz llegue algún fichaje más, quizás Pogba, quizás sorprendan. ¿Quién sabe con un jugador como Neymar? Todavía queda mucho en el mercado de fichajes, hay que esperar qué va a pasar con Gareth Bale, ya no se va a ir a China porque cerró el mercado, pero sí es necesario que por lo menos llegue un central más porque este equipo ha tenido muchísimos problemas defensivos. También, Keylor Navas se ha visto bien en la pretemporada, vamos a saber si le va a brindar esa confianza a Keylor Navas o se irá a Thibaut Courtois como el portero número uno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.